1, 2, 3, 4 ¡Sofla, Pachi! ¡Epa! ¡Me hunde con la palma! Cuando salí pa' Boston y en Boston te encontré De tus ojitos verdes, niña linda, me enamoré Y te entregué mi sueño Mi greca y mi café Y mi guitarra Gibson Y una lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies La luz de tu mirada Lámpara pa' mis pies La tamborita de mi fe Lámpara pa' mis pies Ay, mira, jejeje Lámpara pa' mis pies Y me mudé en tu cuello y con mi Polaroid Yo reclacaba el baile de tu besito de alboró Y revelé tu risa sobre un papel bache Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies La luz de tu mirada Lámpara pa' mis pies El perenito de mi fe Lámpara pa' mis pies Ay, mira, jejeje Lámpara pa' mis pies ¡Epa! 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 Te coroné mi reina con teara de ilusión Y te compraba flores siménticas pa'l corazón Te presenté canciones y preparamos té Pero yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies La luz de tu mirada Lámpara pa' mis pies El perenito de mi fe Lámpara pa' mis pies Ay, mira, jejeje Lámpara pa' mis pies Y nos mojó la lluvia y nos secaba el sol Esas son las cositas que pasaban de tanto amor Y me rendían tus labios, todo te lo entregué Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies Si tu palabra es como miel Lámpara pa' mis pies La saborita de mi fe Lámpara pa' mis pies Ay, mira, jeje Lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies La luz de tu mirada Lámpara pa' mis pies El perenito de mi fe Lámpara pa' mis pies Ay, mira, jeje Lámpara pa' mis pies ¡Epa! Princesa, baila conmigo, merengue Dábele swing, franny, sax ¡Vámonos! H2, vayas Switch, 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 switch Ok Ok ¡Ja! ¡Los huevos! Ok